Con esta firma entre el Ejecutivo y los colegios oficiales de notarios y registradores de la propiedad, los más de 100.000 afectados por las cláusulas suelo en Castilla-La Mancha podrán acudir a las 130 notarías y 61 registros que hay en la región y recibir un servicio de intermediación con el banco para agilizar la devolución de las cláusulas. Para que los ciudadanos de Castilla-La Mancha no estuviesen en una situación de debilidad frente a las entidades bancarias, simplemente porque es un proceso muy complejo en el que hay cuestiones jurídicas y técnicas muy complicadas. De esta manera nuestra región se convierte en la primera de España en dar este servicio. Lo que queremos es facilitar la vida, ser útiles, ponernos en medio, en eso consiste la intermediación, ponernos en medio de los afectados y quienes tienen que devolver el dinero para que se haga de la manera más rápida y, si quieren ustedes, más humanizada posible. El objetivo es ser de utilidad también en el ámbito de las cláusulas suelo y su devolución después de haber abordado ya los desahucios en la región, con 50 lanzamientos paralizados desde que pusieron en marcha las oficinas de intermediación hipotecaria, lo que significa que 1.600 personas no han perdido su hogar.